La casona, nosotras nos conocemos aquí en el municipio, ahora más juez, después de un largo periodo de... porque hay que decir que para finalizar, que bueno, yo he realizado la compra en el viernes pasado, pero después de, digamos, muchísimos años de negociaciones, de intentos y de distintas cuestiones, por fin es una realidad el que hemos incorporado al patrimonio municipal la casa ahora más juez. Ese es el primer paso que llevábamos trabajando desde hace muchos años, tanto la anterior alcaldesa, doña Fidela Velázquez, como yo que acabo de finalizar la adquisición para incorporar al patrimonio municipal, porque ahora ya una vez adquirida y esta joya arquitectónica del municipio Ramblero, pues viene ahora una segunda parte de que vamos a seguir continuando y trabajando sin pausas, como así ha sido para esta adquisición, porque queremos convertirla en un motor económico, un motor económico que la vamos a enfocar, incluso ya tenemos proyectos, pero nos faltan distintas financiaciones de distintas administraciones, porque es evidente que, como es este ayuntamiento y sin esa participación o incorporación de otras administraciones, como puede ser Cabildo Insular o Gobierno Canarias, incluso el propio Ministerio, pues queremos que la casa ahora más juez se convierta ahora en un referente, en un hotel-escuela enfocado al mundo del turismo, un mundo del turismo que tiene que ver mucho con estas nuevas formas y estos nuevos modelos económicos que debido a esta pandemia pues vamos a poner ahora en escena. Ahora comienza esa parte de rehabilitación, que es lo que toca, conseguir financiación para rehabilitarla y luego el objetivo final es que tenga esos usos que, como verán, pues será algo referente para toda, no solo para la comarca, sino probablemente para toda la zona norte de Tenerife y además porque generará distintas economías por lo que tiene que ver en temas de empleo y de desarrollo económico.